Música Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video Y hoy os traigo un gameplay de Ghost Will Be Watching Un juego que esta hecho por como estoy ahí, por The Construct Team Que es un equipo de desarrolladores españoles Y que es un juego que tiene muchas ganas de probar Porque tiene una forma de juego que yo creo que no se ha visto en muchos juegos Bueno, se ha visto en muchos juegos pero no de esta manera Es de tomar decisiones, pero en este juego te va a hacer tomar decisiones muy muy chungas O eso es lo que promete, porque todavía no lo he probado Y tengo ganas de probarlo, como ves los gráficos son así en plan píxelados, graciosetes Y vamos a ver, el juego está en español, por supuesto está hecho por desarrollar española Que menos que traducirlo Y vamos a darle caña, a ver Modo original, disfruta del reto, fracasarás muchas veces Pero así es como hemos diseñado el juego Si te caemos bien, juega así A ver, fácil, disfruta de la historia, fracasarás, pero mucho menos Si nos odias, probablemente tras jugar en dificultad original Elige esta opción A ver, ¿qué más? Volver al menú, nada, original Aquí si fracasamos, pues fracasamos A ver, Sargento Burden Aguantad, compañeros Os prometo que saldremos de esta Puedo entender que quieran robar los datos de nuestra investigación Pero, ¿cómo podemos odiarnos tanto? Tanto como para abandonarnos en una muerte segura en un planeta helado No se trata de odio Senolifer ha hecho lo que ha hecho por el bien de su misión Si realmente nos odiasen, nos hubiesen ejecutado Nos habrían ejecutado, pero bueno Ah, claro Es ese tu concepto de la compasión, Burden Me parece bastante peor que un tiro por la espalda Estamos vivos, ¿no? Puedo sacaros de aquí Y Liam lo sabe Senolifer no es una panda asesino Luchan por la libertad Su objetivo final es liberar de la esclavitud a todas las razas alienígenas inteligentes Uy, sí, qué noble Me importa una mierda Jala, chaval, el Donald este Cómo se las gasta Espero que la Federación Constelar Los masacre de una vez por todas Jala, venga Respeto su causa Pero no puedo estar más en desacuerdo con sus métodos Nada bueno puede lograrse mediante el terrorismo Terrorismo no es más que la palabra que usan los gobiernos Para definir a todo pequeño grupo que se les oponga La forma en que la Federación Constelar Destruye a sus enemigos y esclaviza a los alienígenas vencidos Me parece mucho más terrorífica Pero tampoco me gustan los métodos violentos de Senolifer Doctor Por eso me uní a la causa Everdask Por el conocimiento del universo Respeto a la neutralidad del ECUX O ECUX No sé muy bien qué pone Bueno ECUX Parece, no es una X Su respeto por la justicia y la ciencia Y la verdad por encima de todo Sin ningún tipo de trasfondo político ni religioso que justifique su acto Solo el sentido común Eso me gusta Sí, me encanta cómo nos meten problemas tras problemas ECUX, te quiero El Jack este es el amo, tío Es un sarcástico Lo siento, es que estoy hasta los huevos Joder, aquí no se cortan, eh Mierda Joder Puto Seronlifer A la mierda, madre mía, tío El Jack este se le va a la pinza, cosa fina, eh Sacrificios justificados Capítulo 1, chicos Un año antes Mantén pulsado clic derecho para omitir No, no quiero omitir nada Habéis jodido la nación equivocada Esos son los guardias Tenemos compañía Mira, está ahí el Jack Que no se está contando el pasado de los personajes o algo Chamán El sistema de jaqueo está listo Liam, los rehenes están bajo control Eh, rehen, por favor no hagas daño a mi gente Bueno, no me da tiempo Buen trabajo, chicos Eh, damas y caballeros Pueden escuchar Eh, escucharme un momento Les habla el Xenolifer Será nuestro invitado Hasta que consigamos los datos necesarios Acerca de su prominente investigación Sobre el virus Meduser Vaya nombre Francamente Eh, han hecho un gran trabajo Analizando ese puto bicho Jajaja La revolución se beneficiará ampliamente De su contribución a la comunidad científica Ahora permitan que mis amigos Hagan su trabajo Y no les sucederá nada Jack No les dejes Que esos guardias se nos acerquen Son míos, jefe Chamán Mantén la estabilidad de la red Mientras hackeo su vaso de datos Además tengo ganas de comprobar Si realmente has mejorado La potencia de tu turbo Ni lo verán venir Jajaja Y tú Abraham Estarás de al cargo Mientras yo esté conectado Vigila a los rehenes No dejes que se sientan tan cómodos Para pensar que pueden liberarse Si los ignoras demasiado tiempo Se revelarán Pero tampoco les asustes tanto Como para que intenten una fuga suicida Cuento contigo para supervisar El resto del equipo Mientras estoy conectado Ayuda a la que sus negociaciones Sin perder de vista Al chamán Y al estado de la red Madre mía Tengo que hacer mil cosas En resumen Mantén la situación bajo control Hasta que hackee sus datos Al cien por cien Y habremos completado Nuestra misión Será un placer Y no dudes en preguntarnos Abraham No nos quitará demasiado tiempo Se nos va a Ifer Vamos a la obra Uy Se enchufa ahí por el Craniaco A ver Entonces ya me puedo mover ¿No? A ver Ren Calmar No hablar A ver Hablar Nuestra base de datos Está muy bien protegida No será tan fácil Como piensan Pues ahora Los vamos a gritar Que no sea tan fácil Que no sea tan fácil No me hagas perder el tiempo Escoria A ver tú ¿Qué estás haciendo? Que el carga Lanzar turbo hack O cargar Cargar Turbo hack Cargando Recuerda que el turbo hack Es una maniobra arriesgada Solo debemos lanzarlo Cuando las posibilidades De esto Se sean suficientemente elevadas Vale A ver tú ¿Cómo vas por aquí? Hablar Eh Hablar Tranquilo Esos guardias No tienen nada que hacer Contra mí A ver Pues negociar Un paso más Y empezará a morir gente Vale Tranquilo No avanzaremos Bueno Bueno Por ahora Las decisiones Están tomando bien Lo que tengo que hacer Es que no se calmen demasiado Tú ¿Qué pasa contigo? Intercambiar Enviar a la sala de descanso No No Os voy a gritar un poquito Eh No me vas a perder el tiempo Escoria Ey Esto te está poniéndole los nervios Calma 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 señor Calma No no Disfruto haciendo daño a los demás Hombre Pero estaros ahí un poquito Calma Tú también ¿Qué pasa contigo? Eh Eh ¿Qué está pasando? Atención Atención ¿Qué pasa? Gritar Gritar Que estos se quieren pirar No me vas a perder el tiempo Escoria Ey Esto está muy calmado Esto está muy calmado Grítale Madre mía Que se está liando aquí ¿Qué le ha pasado al tío este? ¿Qué tengo que hacer con este? Ven, ven, ven ¿Qué pasa? Reforzar seguridad Hombre Reforzar seguridad Que le vas a romper el crán Este pobre hombre Eh Esto que hacen aquí Eh Negociar Un paso más Y empezar a morir gente Vale Tranquilo No avanzamos No, no No avanzáis Pero estáis avanzando Ataca Ataca Venga para atrás Hombre Venga para atrás ¿Dónde vais? Bringaos Eh Negociar ¿Cómo os acerquéis? ¿Cómo os acerquéis? Madre mía La que os vais a llevar Uy, estos están acojonados Icos Espera, espera Calmar, calmar Claro, están acojonados por el disparo Vale, a ver tú Calmar también Oh, oh Tú Tú estás muy calmado Gritar, gritar Ahí estamos Venga Voy a por Voy a con este Reforzar seguridad Hombre Bien, bien ¿Y esto cómo va? Madre mía Esto es un Locurón, eh O sea, tienes que estar todo el rato ahí Se están acercando Ya, ataca Tío, ataca Venga para atrás, hombre Y ahora se están acojonaicos Venga, venga Relaja Chica, relaja Calmar Vale, se está ahí de los nervios también Se está moviendo como un loco Vale, la carga del turbo hack Es como Como un poco una mierda, ¿no? O sea Tío, carga el turbo hack Dale duro Ah, que tengo que darle yo Para ir cargando Vale, vale Pues, pues Carga más Carga más Uy, están aquí de los nervios, eh Eh, eh, eh Tampoco Tampoco os relajéis tanto Gritar ahí Ahí va Vente arriba Ahí hay uno que está muy calmado Ahora vamos a por él ¿Tú qué hacéis tan calmado? Que te golpeo, eh Me cago en la leche Como os pongáis vacilones Mira, tía, unta esta Vamos a dar una hostia Le damos una hostia No, hombre Que no hay que pegar a las mujeres A ver, es que no quiero calmarle Porque si les calmo mucho Como que se relajan Se tumban ahí Mira, este tío Se relaja con la facilidad A este le golpeo Venga Ala, para que te relajes Pringao ¿Estos cómo van? Bueno, bueno Que están en la puerta, tú Que están en la puerta Ataca Venga, para atrás Más, más, más Ataca más Oh, oh, oh Se están poniendo los nervios, chicos Se ha pirado uno Se ha pirado uno No, no, no A ver Eh, tú Aquí, aquí Reforza seguridad Hombre, tío Que tengo que decírtelo yo todo Hazlo solo Madre mía A ver Calmaos, calmaos Que estáis de los nervios Están, están Vamos, mira Este tío está Que le va a entrar un Hay un algo Ya está, está, relax Relajado, relajado Va, venga Ya está, ya Tú también Lo que pasa es que Este lo relajamos Y se tumban Se tumban Que os pegue una leche Gritar ahí Eh, tú también Que estás ahí muy calma Bueno, espérate Primero Reforza seguridad Madre mía Se nos va a colar la poli, tío Se nos va a colar la poli Grítale Grítale a la tía esta Ahí, ahí Venga, ahora tú Buah, esta gente la va a disparar Oh, que están ahí, tío ¡Mira la vaca! Ja, ja, ja Nos han reventado, chicos Hostia, chaval Con qué facilidad te revientan aquí, ¿no? Lol Clic derecho para intentar de nuevo Hombre, vaya Que se lo voy a intentar de nuevo Pero esto es una locura, chaval A ver Escape para omitir, ¿no? Decía Clic derecho Escape Orpe Para acceder al menú Clic derecho Para omitir Bueno, mantén clic derecho Ahí está, ¿no? Omitido Ahí está, perfecto Tú Carga el turbo hack Pero ya Pero cárgalo más Que te veo lento, tío Madre mía El juego es muy jodido, ¿eh? Tú te estás relajando Y no me mola, ¿eh? Te grito Madre mía, tío Es muy jodido Esto que están haciendo Que no se acerquen Que no se acerquen, ¿eh? A ver Negociar Le doy un paso, ¿eh? De hecho, mira Le voy a disparar Yo creo que si le di a la de no de un paso A ver, a ver Pavo este Tú, reforza seguridad Si le dedico a negociar Para que no de un paso Se llevarán un rato parado ¿Vale? Vale, perfecto Perfecto Eso es lo que yo quería Vale, estos están ahí De los nervios perdidos ya Tú Carga el turbo hack Porque el tío este Vamos No puede recargar más lento A ver, vosotros Calmaos un poco, tío Que estáis de los nervios Va Venga, calma, calma Calma Vaya, se han calmado un poco Este no está calmado Está con la mano en la cara Ahí en plan Tú No te relajes tanto, ¿eh? Venga, vamos Vale, vale, vale Ya voy, ya voy, ya voy Venga, chamán Refuerza seguridad Tú dispara Madre mía Este juego es jodido de narices, ¿eh? ¡Eh, eh! Venga, lo libero, lo libero No pasa nada No lo voy a matar Negociar Quedaos ahí quietecitos, tío Vale, se nos ha ido uno Pero bueno Se hará lo que se pueda, chicos Mira este todo relajado Te mete una paliza, ¿eh? Le pegamos Vamos a pegarle No te relajes tanto, ¿eh? Tira para arriba Calmar, calmar Venga, ya, ya está, hombre Vale, este está medio calmado Este no está medio calmado Tú, el turbo hack, ¿qué pasa, tío? Refuerza la seguridad Ahí estamos Ahí estamos, hombre A ver, Jack Ataca Que seguro que están cerca Que estos son unos despabilados De cuidado Vale, ya os tenemos bien atrás Negociar Aquí que no va a hacer nadie ¿Esto cómo están? Buah, están de los nervios todos, tío A ver Aquí Calmar Solo queda el pavo este Que está ahí de los nervios también Ahora ya está más calmadito Tú, carga el turbo este Bueno, refuerza seguridad Carga el turbo Bien ¿Ahora aquí qué? ¿Cómo van? Vale, es lo que yo decía, chicos Si les disparo y les digo Lo de que se queden quietos Es como que Eso Se quedan quietos un ratito Ahí un poco calmados Bueno, bueno Este tío está ahí Que le va un síncope, chaval Relaja, relaja A ver Calmaos Calmaos un poco Venga Este sigue ahí De los nervios Bueno, bueno La otra se ha relajado mucho La otra se ha relajado demasiado Reforza seguridad Tú Ataca Si esto se pone nervioso Negociar Vale Tú no te relajes tanto, amiga A ver si te voy a tener que pegar una hostia Tú Carga Ahora esto de aquí A ver Calma, calma Tampoco te pongas nervioso Eh Eh Bueno Bueno Pero será Zorra Será zorra Bueno, chaval Mira lo que me hace Reforza seguridad, hombre Refuerza, tío Es que es un hacker de mierda acá Vale Estos están ahí Vamos a pegar unos tiros Madre mía Me ha quedado sin rehenes Como si lo viera, eh Pero bueno La cosa es Llevarnos la Llevarnos la La investigación, ¿no? Pues ala Vamos a cargar el turbo Ahí estamos ¿Y esto de hackear cámara? ¿Para qué es? A ver Hackear cámara Eh Pasillo Esto disfruta de las vistas Ah, mira Ahora puedo ver la cámara ahí arriba Para ver si se acercan, tío Hostia Qué grande Qué dices, tío Esto lo llegas a ver antes Si llegas a ver esto antes Vamos Refuerza la seguridad Anda Que se nos vienen encima Eh Cargar Vale Lo tenemos cargado Por ahora tenemos que esperar Porque dice que hasta que no Tengamos posibilidad así 100% de De conseguirlo Es una maniobra muy arriesgada Así que Vamos a calmar a esto Que están un poco de los nervios Venga, calma, calma Tranquilos Tranquilos, chicos Relajados un poco Que no pasa nada Estos se acercan Dispara Dispara, Jack Venga, fuera Y ahora negocia Ahí, bien Tú, la seguridad Vamos Madre mía Este juego Y esta es la primera misión, eh Venga, liberamos Liberamos Nos estamos quedando sin baza Ahora van a ser mucho más agresivos Bueno, ya Pero tampoco quiero ir matando Bueno, esto si se escapa Le pegamos un tiro Eso está claro Tú, relájate A ver tú La seguridad Bien, bien, bien Ahí, ahí Venga Ya nos quedan Bastante menos Uf No se usa el Turbo Hack Porque este tío va a quedar Hecho polvo A ver, a ver, a ver Vale, por ahora están quietos En su sitio Negocia Vale, que se queden quietos ahí Tú, refuerza seguridad Y tú, ven aquí Relaja un poco, eh Tampoco te relajes mucho Que luego te piras Pero Vamos Y esto es intercambiar Pedir Que retrocedan Pedir medicina Estabilidad en la red No, no, no Paso Hostia, pues eso podía haberlo hecho antes ¿Sabes? En vez de que se marcharan Utilizarlo Aquí tenemos una muerta O sea que A ver, a ver Se están acercando No, vale Pues vamos a aguantar un poco Tú, refuerza seguridad Bien, 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 bien Creo que le vamos a meter El Turbo Hack Ya directamente Venga, lanzar Turbo Hack Preparado, Lian Dale Hecho, estoy listo Turbo Hack listo Para ser iniciado Empieza la cuenta atrás Tres Dos Uno Iniciar Oh Casi lo tenemos Chicos Casi lo tenemos Tú, relaja No te pongas nervioso Eh, eh Dispara, dispara Dispara No, matar Matar Tomar por saco Venga, que ya lo tenemos Que ya lo tenemos Negociar, negociar Se acabó No 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 En el último segundo Porque nos hemos quedado Sin ninguno, tío Ja, ja, ja Qué fuerte Ay, Dios Ha gestionado la situación De forma suave El progreso del hackeo Ha llegado al 52% Has matado Has mantenido conviados rehenes El chamán ha perdido Un 17% de datos Debido a la fuga de la seguridad Eh, un 15% del hackeo Se ha conseguido Gracias al Turbo Hack Ha gestionado la situación De forma suave Ja, ja, ja Hostia Qué juego más complicado Pero sí que mola Porque tienes que tomar decisiones Bastante chungas O sea, me estoy dando cuenta Que yo estoy siendo muy tranquilo Pero tendría que hacerlo De una forma bastante más Eh, agresiva Digamos Tío, pero está muy, muy, muy curioso Chicos Bueno, yo lo voy a dejarlo por aquí Porque ya lo habéis visto dos veces En los planes de que os traguéis otra vez Todo lo mismo Si eso, cuando pase de nivel Igual si veo que os gusta Os traigo el siguiente Para ver las decisiones Que hay que tomar Y nada Si os gustó Sabéis darle un like Es más Con un montón de decisiones Súper jodidas Que ya veis que ninguna de las dos veces Me lo conseguí decir Estoy empezando a odiarle Quizás la próxima lo jueguen fácil Ja, ja, ja Y nos vemos en el próximo vídeo Chicos Hasta otra Chao